¿Cuál es la oportunidad de poner en marcha una iniciativa empresarial en nuestra comunidad? Es un motivo de satisfacción, especialmente, como decía Gabriel en estos momentos, en donde estamos ante una crisis económica tan fuerte, el que consigamos que haya inversión, que haya generación de puestos de trabajo, que se apueste por Madrid y que se ponga en marcha iniciativas hoteleras como esta, pues sin duda alguna es un motivo de satisfacción y un factor de esperanza en el crecimiento y en la superación de esta crisis para todos nosotros. Hay que recordar que una de las principales dificultades que teníamos cuando empezamos la carrera olímpica era la ausencia de plazas hoteleras suficientes en Madrid para hacer frente a un evento de esa naturaleza. Y quiero decir que en los últimos nueve años hemos prácticamente más que duplicado las ofertas hoteleras que tiene Madrid. Recientemente suscribimos un acuerdo para recuperar también toda la manzana de la calle Sevilla, donde va a haber un hotel también extraordinario de cinco estrellas superlujo, algo en lo que Madrid también tiene necesidad de seguir creciendo para poder competir con las grandes capitales europeas y del mundo. Y por lo tanto esta iniciativa se viene a sumar a ese esfuerzo que estamos haciendo por mejorar esa oferta de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!